¿Qué es la entrevista? Luego, bienvenido. Muchas gracias. Luego tenemos a Angelines Lacoma, que también participó en la peregrinación, y a José María Olivera, y con ellos vamos a compartir la experiencia que tuvieron en este viaje a Tierra Santa. ¿Esta es la tercera o la cuarta peregrinación? Esta es la cuarta peregrinación. Hemos ido cuatro años casi seguidos, siempre en estas fechas, poco después de San José, y antes de Semana Santa, siempre con gente de Barbastro. Son unas peregrinaciones organizadas por las parroquias, por las tres parroquias de Barbastro. Este año han venido también algunas otras personas de Huesca y también algunas personas de México. Y es eso, pues, la cuarta vez que lo hacemos. Y la verdad es que todas han sido extraordinarias. Todos los que han ido hemos vuelto siempre encantados. Desde luego, cuando se viene, cuando se va a Tierra Santa, supongo que la fe y el espíritu se animan, y es una sensación muy distinta a como se siente normalmente la fe y el espíritu, ¿verdad? Pero siempre hay algunos momentos que podríamos ir detallando, un poco especiales a lo largo del viaje, en los que el corazón y los sentimientos se ponen un poco más a flor de piel, ¿verdad? Naturalmente. O sea, hemos vivido momentos verdaderamente extraordinarios. O sea, recordando siempre y siguiendo el Evangelio, hemos vivido momentos como, por ejemplo, las bodas de Caná, la curación del paralítico, la multiplicación de los panes y los peces, las diferentes misas que hicimos, por ejemplo, en el monte de las Bienaventuranzas, o por ejemplo en el cenáculo, o en cualquier momento que hemos tenido, aparte de todos los oficios religiosos, nuestras meditaciones, la participación de todo el grupo, que ha sido muy importante, le damos una especie como si estuviéramos en otro mundo, como si estuviéramos haciendo unas convivencias permanentes, igual, ha sido realmente extraordinario. Ahora que hablabas de la participación del grupo, supongo que será importante el que haya unidad, vamos, unidad, comunión, en el grupo para que luego sea un poco más alegre y un poco mejor la peregrinación, ¿verdad? Cuando se habla de unidad de grupo, siempre parece que la última que has hecho es la mejor. Yo, la persona que me conoce, y me conocen bastantes personas de las que me verán, saben que he hecho bastantes viajes, pero la unidad que yo he encontrado en este grupo, tanto a nivel personal, como a nivel espiritual, como incluso a nivel afectivo, ha sido muy especial, muy especial. Había gente de una calidad humana extraordinaria. ¿Qué me dices, José María, que te impactó, digamos, lo que te hizo sentir de forma un poco especial en la peregrinación? Bueno, a mí me impactó mucho los sitios donde estuvimos, por ejemplo, el huerto de los olivos, todas estas cosas que son de donde estuvo Jesús, Jesús Cristo, y luego, pues lo que estamos comentando aquí, la convivencia entre todos, y todo esto, pues ha sido muy grato para mí. Es una cosa, yo no había estado nunca en Tierra Santa, fuimos porque mi señora, hacía muchos tiempos que me estaba diciendo, a ver si algún día podríamos ir allá, porque a mí me encantaría que todo esto, que pues mujer, algún día pienso que podremos ir. Surgió esto, y fuimos para allá con don Pedro, y bueno, y todos los que hemos ido, que ha sido una cosa fantástica. Es una cosa que, vamos, yo volvería, y lo recomendaría a cualquiera. O sea, es una cosa que está ahí, que me, vamos, una cosa que me ha encantado. En otros años la gente que va también nos dice, ¿yo volvería ahora mismo? Sí, sí, yo también. O sea, pues mañana mismo, o pasado, o el año que viene, pero sí que volvería, y lo recomendaría, pues a cualquiera. Porque luego hablábamos también de, a veces el ambiente que hay allí, como aquí nos pintan muchas veces, que solo hay gente con pañuelos, tirando piedras, y otros con fusiles, y no será tanto, ¿verdad? No, no. que habrá un ambiente, habrá cierta seguridad para poder ir a un viaje y demás. Bueno, hemos encontrado seguridad total. Allí cuando estábamos, nos enteramos de algunos incidentes que había habido, pero nos enteramos porque nos llamaban de aquí, de España, diciendo, ha salido en la televisión que hay un incidente en la frontera, o que hay en Cisjordania, o en algo de esto, pero nosotros allí no nos enterábamos de nada, de nada. O sea, una seguridad absoluta, íbamos por la calle con toda tranquilidad, respetaos, facilidades para todo. O sea, seguridad total. Esto no hay ningún problema de allí. Ninguno. Ya se encargan, perdón, ya se encargan mucho de que no afecte a los turistas. Puede que haya algún problema entre ellos, pero ellos saben que viven del turismo, que les interesa mucho el turismo, y se preocupan de que no afecte para nada al turismo, a los que van, a los peregrinos como nosotros. Claro, porque aún así supongo que se verá algo de pobreza en algunos sitios. Bueno, en realidad en Israel, pobreza no se ve en Israel. Pobreza se ve en otros lugares. Y por donde pasamos los turistas, como dice don Pedro, pues son lugares concretos, calles concretas, y circunstancias concretas. Por ejemplo, el día de Domingo de Ramos, nos enteramos a través de los móviles, que había habido muchísimos problemas, porque no permitieron que los de Belén vinieran a la procesión de Palmas a Jerusalén. Claro, esto para los de Belén era una cosa para los palestinos muy importante asistir a la celebración de la procesión de las Palmas. Y no se los permitieron. Esto a todo el mundo nos hubiera extrañado, de que no nos lo permitieran. Y hubo unos incidentes bastante graves. Pero tengamos en cuenta que estos incidentes vienen provocados porque el año anterior había habido unos kamikazes que habían hecho una verdadera matanza en esas mil fechas. Evidentemente, esto es muy peligroso porque hay muchos turistas y, claro, la opinión mundial, pues, se informa enseguida y es importante preservar estos lugares para que el turismo vaya fluyendo. Sí, bueno, pero aparte supongo que es importante la vertiente turística de la peregrinación, pero la peregrinación sí es un momento espiritual fuerte, ¿verdad? Es, es extraordinario. Claro, el contenido... Estar en los mismos sitios que ha estado Jesús. hay que considerar que es una peregrinación, no es un viaje turístico. Una peregrinación, además, especial, porque hemos estado en los lugares donde nació, donde vivió y donde murió Jesucristo. Y todos esos lugares se conservan bastante bien. Han cambiado, evidentemente, las construcciones, han cambiado, pero el paisaje en los mismos lugares donde ocurrieron los acontecimientos hay ahora grandes basílicas que es en las que celebramos. Entonces, por ejemplo, tener una misa en el Cenáculo, vamos, es emocionante, o en el Monte de las Bienaventuranzas, o en la Basílica de Nazaret, en el mismo lugar, vamos, delante, a unos metros de donde fue la Anunciación, del lugar donde el ángel se le apareció a la Virgen María, para decirle que le pedía permiso para ser la madre de El Salvador. Pues allí tuvimos una misa. Eso es emocionante. Todo eso se nos puede contar, se nos puede explicar, pero si no estás allí no te das cuenta de lo que eso supone. Entonces, hemos podido visitar esto. Hemos besado el lugar donde clavaron la cruz de Jesús, en el Calvario. Hemos besado también el lugar donde nació, en Belén. Todo eso es muy bonito. Claro. Luego también estuvisteis, me habéis comentado, en Petra. Sí, también estuvimos en Jordania y visitamos Gerast y visitamos Petra y vimos, pues, todo el mar muerto, todas estas cosas. Petra es imponente. O sea, la naturaleza ha hecho maravillas. Tiene que pensar que Petra, si no hubiera sido por la preservación que ha habido, porque quedó oculto durante bastante tiempo, hubiera desaparecido. Porque Petra ya fue fundada por los navateos, que a su vez vinieron de toda la parte, digamos, más abajo de la península del Sinaí, vivieron y fundaron la ciudad. Pero esta ciudad se fundó 600 años antes de Jesucristo. Entonces Petra es simplemente un, como usted, si, por ejemplo, va como de aquí a Graus y va por todo el río Ara. Sí, un cañón. Pero mucho más alto, mucho más alto y de un color espectacular. Con unos colores que van de locre a los marrones, a los rojizos, a los negros. Entonces ese cañón, cuando se ensancha a los lados, los navateos, que eran los que construyeron e hicieron estas construcciones tan importantes, hicieron cosas verdaderamente asombrosas. ¿Quién os asombra al ver, por ejemplo, la fachada del tesoro?